¡Falco! 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 En otra esquina, un consentido ya de aquí del Carnova, ¡Reto! Y cerrando la lucha, el lado de la maldad y la experiencia, ¡Gracie Tengu! Como referiré a esta lucha, la leyenda, ¡El Guerrero! Y vámonos con la primera írmica caída. ¡Tú y yo! ¡Tú y yo! ¡Sí! ¡Duro! 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 ¡Te duelen! ¡Dice que no le huele! ¡Duro! ¡Falco! ¡Falco! ¡Sale, estareando! ¡Falco! ¡Falco! ¡Kiss, quiero! ¡Aquí, tu cuerpo! ¡Aquí, tu cuerpo! ¡Falco! ¡Falco! ¡Ya! ¡Falco! ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Sí! ¡Otra! 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 de esta noche Feliz Tiempo